Saludos, saludos queridos amigos y amigas que nos siguen como cada semana en este su programa Iglesia y Actualidad, a todos los que nos ven desde los Estados Unidos, a todos los que nos ven desde las redes sociales y los dispositivos móviles, mil gracias por su sintonía y que mejor manera que presentar a nuestro reverendo padre Cecilio de los Santos con ustedes. Gracias, gracias querido Felo, gracias mis queridos hermanos y mis hermanas, estoy aquí contento, alegre una vez más por tener la oportunidad de compartir con ustedes semana tras semana la palabra de Dios, el contenido propio de este programa y vamos a ver que nos dice hoy el mensaje de salvación del Evangelio de San Marcos. También, como cada semana también, le presentamos la audiencia papal que nos tiene el Papa, mucha atención porque hay un mensaje extraordinario y veremos también la actualidad de la Iglesia y más. En estos momentos tenemos ese alimento espiritual que es la palabra de Dios que corresponde al domingo de esta semana, padre. Muy bien, vamos a compartir este Evangelio de la Semana Décimo Primero del Tiempo Ordinario, el Evangelio es de San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra, Él duerme de noche y se levanta de mañana, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y hechas ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, mis hermanas, todos en el Señor compartamos la riqueza de este evangelio que semana tras semana la iglesia nos propone para nuestra meditación, para nuestra profundización. Y sabemos que la palabra de Dios se nos da como una propuesta de vida para que nosotros podamos unirnos a aquel que es el mensaje de salvación, Jesucristo. Y Jesucristo vino a este mundo a un propósito firme. Vino a revelarnos los secretos del Padre. Vino a ser visible con su testimonio de vida que el reino de Dios ha comenzado. Y ese reino de Dios Jesús lo inaugura y lo hace a través de enseñanzas, lo explica a través de parábolas y también lo va enseñando que ese reino de Dios con él se ha inaugurado. Pero ese reino de Dios apenas comienza. Y somos nosotros los responsables de hacerlo extensivo en el tiempo. Porque Él lo da a la iglesia para que sean portavoces de este mensaje. Y al decirle a los discípulos, vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio, nos está diciendo que también nosotros somos responsables de que ese reino de Dios, de que ese mensaje de salvación llegue a toda la humanidad. En el Evangelio que hoy hemos proclamado de San Marcos, nos da esta parábola. Primero nos dice que nos habla del reino. Ese reino de Dios se parece a uno que va a sembrar y echa la semilla en la tierra. Esa semilla nace, crece, se reproduce sin que nosotros sepamos cómo. El que la sembró y el que la hace nacer y crecer, sí sabe cómo esa semilla va a dar fruto. Y es importante decir que la semilla es la palabra de Dios. El mundo donde se siembra esa semilla es en el corazón de los hombres y mujeres. Quien la hace crecer y producir es el Señor. Pero en otra parte, Felo, el Señor nos habla de distintos terrenos. Así es. Para que la semilla pueda dar fruto abundante, tiene que ser en un terreno bueno. Unas condiciones especiales. Porque hay muchos obstáculos que esa semilla se puede estropear y no puede dar fruto. Así es. Pero la semilla de Dios, que es el mismo mensaje de salvación, viene al mundo y es para que dé su eficacia, para que pueda dar fruto. Así es. Entonces, ¿qué actitud tenemos nosotros, Felo, para nosotros recibir este mensaje? ¿Con qué alegría lo recibimos? Y esa semilla, que es el reino de Dios, viene a transformar nuestra vida. Viene a cambiarnos. A dejar atrás el hombre viejo, el hombre del pecado, para abrirnos al hombre de la gracia. Y poder dejar que esa semilla crezca en nosotros y haga de ella una persona nueva, una persona renovada. ¿Verdad? Padre, y la realidad es de nosotros, los seres humanos, es que existe Dios, que es el que siembra. Y siembra de tal manera que no hace diferencia. A todos nos toca que en el corazón, en la vida, tengamos talentos, tengamos la posibilidad de producir, ya sea con nuestro conocimiento, ¿verdad, Padre? Ya sea con nuestros talentos, ya sea con nuestra labor. Tenemos la capacidad de que el que está regando, ¿verdad? El que es superior a todo, pone en nosotros, en todos, su conocimiento, su gracia. ¿Quién hace crecer esa semilla? La gracia. Como usted decía, cuando permitimos que ese que siembra, lo que siembra, sea en un lugar adecuado, sea en un ser humano adecuado, no un holgazán de la Padre, en la fe, que hay muchos holgazanes por ahí, el que mucho duerme, el que mucho despilfarra, el que mucho se aferra a las cosas mediáticas del mundo, es difícil que esa semilla pueda dar frutos. Y lo importante que se nos quede es que nadie puede decir, no, a mí no se me ha dado nada, o en mí no se ha sembrado nada. Padre, donde primero se siembra, que podemos verlo, es en el bautismo. Esa semilla se nos pone ahí, tenemos esa tregracia, esa triple dimensión, sacerdote, profeta y rey, siendo hijos de Dios, con esas cualidades de que somos imagen y semejanza de Él, y lo menos que se puede pedir es que repliquemos lo que es Él, que Él es amor, que Él es justicia, que Él es verdad y que nada en este mundo podrá sustituir en grandeza, en eficacia, Padre, en permanencia, nada en este mundo de lo que nos da Dios, porque lo que nos da Dios permanece, Padre, y es bueno. Uno se siente a veces bien feliz, porque a pesar de que hay muchas dificultades en la vida del cristiano, y el que no es cristiano también las tiene, pero el tener a nuestro Dios en nuestro corazón, el pertenecer a una iglesia santa, que también es pecadora, que nos alimenta y que nos da tantas herramientas para nosotros permanecer en la gracia, para luchar, Padre, ojalá podamos ser ese terreno, esa persona, esa mujer, ese hombre, ese joven, ese anciano, donde Dios pudo haber sembrado una vez, ¿verdad?, pero constantemente nos va, nos echa agua, ¿verdad?, nos manda a sus santos, nos manda a sus ángeles, nos da a sus sacerdotes, nos da a sus ministros, personas muchas veces que no son ministros, sacerdotes, consagrados, pero se desenvuelven como enviados de Dios para que tengamos en esta vida la mejor dirección, Padre. Y está claro, Ofelo, y ustedes tienen que comprender que la parte más importante de las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, es el reino. Así es. Jesús vino a instaurar el reino de Dios, un reino de amor, un reino de justicia, un reino de alegría, pero un reino también que conlleva persecuciones, entonces por eso la semilla, que es la palabra de Dios, se viene a sembrar en cada uno de nosotros, y entonces para que esa semilla pueda crecer, se dice que esa semilla cae en el terreno y primero da los tallos, luego las espigas, después el grano, crece sin que sepamos cómo, aunque sí sabemos quién es el que hace crecer, el que la siembra es el Hijo de Dios, el que la hace crecer es el mismo de Dios, y el mismo Espíritu Santo es el que nos asiste y nos acompaña para que ese fruto, esa semilla pueda dar su fruto. Ahora bien, necesitamos, yo recuerdo que esta pregunta me la hizo Oferlo el año, en la semana pasada, que necesitamos la docilidad del Espíritu, cómo debemos recibir el Espíritu Santo, dice con docilidad, o sea, abrirnos a esa palabra que cae en nosotros, entonces, lo que nos está poniendo el Señor hoy aquí es una comparación, la semilla es la obra que el Señor hace en cada uno de nosotros, tú hablabas del bautismo, y hablábamos de los sacramentos, se nos dan para que nos alimente, para que nos den fortaleza, y a cada uno de ustedes se le ha dado también esa semilla, ha caído en el corazón, el hecho de que produzca o no fruto, depende de usted, aunque no del todo, porque primero que todo depende de Dios, que es el que pone la iniciativa, pero si nosotros no somos dóciles a esa palabra que se nos ha dado, entonces, ¿de qué nos sirve que el Señor nos la regale? Si se muere, por eso, esa semilla, también dice que se parece como a un grano de mostaza, la segunda parábola que el Señor nos hace referencia en el Evangelio, el grano de mostaza es una semilla muy pequeña, pero después crece, como la levadura también, que es pequeña, un granito, hace crecer la masa del pan, entonces, esa palabra viene sencilla, viene humilde, no importa, usted no tiene que convertir a todo el mundo, convierta a uno, o ayude a que una persona acepte al Señor, y esa palabra va a fermentar en esa persona, y luego va creciendo paulatinamente, va creciendo, y eso es la imagen feo de la iglesia, la iglesia nace pequeñita, en el mundo, pero es como ese fermento que debe de llevar ese mensaje a todas partes, es la responsabilidad de la iglesia. Padre, y nos dice también esta palabra, podemos visualizar en ella, que hay procesos, hay procesos, nadie nace siendo papá, mamá, nadie nace siendo sacerdote, ni religiosa, la semilla primero de semilla, y después se convierte en una mata. Exacto, entonces, y nos habla también otra parábola, de que la semilla, o nos dice el Evangelio, que la semilla tiene que pudrirse, o sea, caer, pudrirse para renacer, es decir, que la vida se va ramificando, lo mismo que el crecimiento espiritual, se va dando paulatinamente, con paciencia, y yo conversaba, padre, con un amigo, y le decía, que a veces nosotros somos, muy duros con los hermanos, a veces somos, muy fuertes, muy inquisidores, y no respetamos los procesos, nadie nace santo, porque, en esa primera comunidad cristiana, Jesús pudo convivir, con todos los discípulos, con todos los apóstoles, y a ninguno condenó, tuvo la paciencia extraordinaria, de que aunque Pedro lo negó, y aquel también, eh, pudo decir, que dudaba, o sea, Tomás, Tomás, y el otro, que quería puesto, eh, y Juan, y, Jesús tuvo mucha paciencia, mucha paciencia, padre, y no, de verdad, no toleramos, nosotros no toleramos poco, y, pero si, si tenemos que tener bien claro, que Jesús vino a sembrar el reino, así es, y ese reino lo vino a propagar, y ese reino debe dar fruto en nosotros, así es, entonces, y cuáles son esos frutos, que tiene que dar el reino, para que sepamos, que hemos recibido esta palabra, como gracia, como don, y que ella debe de dar fruto en mi vida, por ejemplo, cuando hacemos el bien, cuando vamos al encuentro del hermano, ayudamos a una persona, cuando visitamos a un enfermo, estamos dando fruto, cuando una persona necesitada, de una receta, o de una limpieza, de una oración, padre, de una oración, y de esta manera, es que nosotros, y tú y yo, estamos llamados, a hacer crecer el reino de Dios, padre, y uno de los frutos, la alegría, la alegría, la paz, la mansedumbre, el perdón, el perdón, que es tan difícil, de esta manera, nosotros, hacemos crecer, el reino de Dios, con la ayuda de él, con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo, así es, vamos a entonces, a seguir reflexionando, interiormente, después de la pausa, cuáles frutos, somos capaces, de dar, cuando, permitimos que Dios, con su infinita gracia, podamos fluir, podamos permanecer, podamos donar, nuestra vida, para gloria de su nombre, vamos a hacer en este momento, una breve pausa, así que, vuelvan en breve. la mejor pausa, nos vemos, , El Espíritu Santo Nos toca la audiencia papal, mucha atención, veamos lo que nos dice el Papa Francisco a continuación Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestra catequesis sobre el Espíritu Santo y hoy destacamos su acción de inspirar, en el credo decimos que es Él quien habló a través de los profetas El documento conciliar Dei Verbum añade que nos habla también a través de las palabras de los apóstoles contenidas en la Sagrada Escritura Él es quien ha inspirado a los autores sagrados de la Biblia Por lo que reconocemos que esta es Palabra de Dios Él es quien nos la explica, haciéndola viva y eficaz El Espíritu Santo se encarga de seguir nutriendo a la Iglesia con la Palabra Divina Porque es bajo su guía que nosotros podemos leerla, meditarla, llevarla a nuestra propia vida Y esto sucede cada vez que tomamos un fragmento de la Sagrada Escritura para tener un momento de oración Pero particularmente cuando la proclamamos en la Eucaristía donde constatamos cómo una enseñanza del Antiguo Testamento encuentra su plenitud en el Evangelio de Cristo Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española Pidámosle al Espíritu Santo que ilumine toda nuestra vida con su Palabra Para que podamos dar testimonio de Cristo Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide Gracias Pues el Papa Francisco en esta catequesis es la tercera del nuevo tema Que tiene que ver con el Espíritu y la Esposa Nos habla del Espíritu Santo que guía al pueblo al encuentro con Dios Por medio de Jesús Que Jesús es nuestra esperanza Toda la Escritura nos dice ahora Está inspirada por Dios Para por medio de ella conocer Conocer el amor de Dios por la Palabra de Dios Y el Papa enfocaba los diferentes elementos Como es el Espíritu Santo Por medio de la Palabra Nos abre el entendimiento Y podemos ver por ejemplo la experiencia de los discípulos de Maús Que al partir el pan Se le abre el entendimiento Conocemos por medio del Espíritu Santo Que esa Palabra que fue escrita hace miles de años Podamos entender Y que no se escape nada Y yo hace tiempo estoy haciendo un ejercicio A veces cuando voy a hablarle a un grupo Y es que incluso hasta orando por alguien que va a predicar Es que le pido al Espíritu Santo Que nos dé la capacidad Para que nos abra el entendimiento Porque si el entendimiento no está abierto Por la gracia y el poder del Espíritu Santo Esa Palabra se pierde Así como esa semilla Que cae en tierra no fértil En la arena Que cae entre las piedras Que cae en un lugar inadecuado Una Palabra que no tiene la dirección Que no hacemos oración Por medio de esta Palabra Pues se pierde Y que lástima Que una Palabra que da vida Padre Y que es para reconfortar Y que es para sanar Y que es para liberar Se pierda Como se pierde muchas veces Cuando termina un río Que va y se pierde en el mar Y el Papa hablaba también Padre De lo que nos puede Herramientas con las que nos puede ayudar Para crecer En el conocimiento de la Palabra de Dios Y en la meditación Y nos habla de la lección divina La lección divina es una manera de orar Con la palabra Que la practicaban mucho los monjes Luego de un tiempo Los carmelitas hacían mucha lección divina Y este experto en lección divina Carlos Mester Padre Que ha escrito libros sobre eso Pues ha dado un baño De conocimiento No solo a la orden del Carmen Sino a toda la iglesia De cómo hacer de esa palabra Oración en el día a día Y el Papa motivaba Que es bueno Llevar en los bolsillos En la cartera En el monedero El Evangelio El Evangelio No llevarlo así De manera legalista Sino que esto nos ayude A tener en el recuerdo En el día a día La presencia de Dios Actuando Y caminando junto a nosotros ¿Qué nos dice el Padre? Yo valoro mucho Esta audiencia papal Yo creo que es una hermosa catequesis Y es un espacio Una herramienta Que tiene el Santo Padre Para instruirnos a nosotros En la fe Y para que no nos durmamos En este camino Para que estemos atentos A la voz de Dios Y nuestro pastor Está como tan atento A lo que nosotros necesitamos Cada día Y nos está hablando De un tema Que realmente Es apasionante Señores El Espíritu Santo Es la tercera persona De la Santísima Trinidad Y el Papa Como ustedes acabaron De escuchar En esta audiencia El Espíritu Santo Es el que inspira Hacer la obra Es el que inspira La palabra Recordemos que La palabra es escrita Pero no fue enviada Por arte de magia Sino que El Señor Inspira Al Autor Sagrado Para que ponga Por escrito No lo que Él quiere Sino lo que Dios Quiere comunicar Y en un momento Hemos hablado De que esa palabra De Dios Es verdadera Y que esa palabra Tiene poder creador Así es Pero ese poder creador Lo da El Espíritu Santo Que inspira la palabra Y que nos inspira A nosotros Para hacer el bien Y que nos ayuda Sobre todo Felo Al discernimiento Así es Porque nosotros No podemos Hay muchos espíritus Pero el único Que debemos de seguir Es el Espíritu Santo El Espíritu de Dios El Espíritu que da vida El Espíritu que da El conocimiento Y la sabiduría Para que nosotros Seamos hombres Y mujeres De bien Que inspiremos A los demás A hacer el bien Y hacer crecer Este verdad Con nuestro testimonio Y con nuestra experiencia Con la ayuda de Dios Ese reino Que hablábamos En el primer bloque Dios ha instaurado El reino De los cielos Y el Espíritu Santo Colabora E inspira Aquellos Que Él ha escogido Que Él ha llamado Para que sean Continuadores De esta misión Y Recordemos Que no nos limitemos Solamente A escuchar Que el Espíritu Santo Es espíritu inspirador Sino que también Esa palabra Se nos da Como palabra divina Y entonces El llamado Esfelo A escudriñarla Exacto A leerla Esfelo hablaba De la lesión divina O sea La palabra Proclamada La palabra Meditada La palabra Rumiada La palabra Orada Esa palabra Tiene que ser Praticada Pero tenemos Que rumiarla Tenemos que leerla Y profundizarla Y ella nos impulsa Siempre a edificar El reino de Cristo Y eso es posible Pero Por el Espíritu Santo Padre El reino de los cielos Y a De una manera Extraordinaria Y también Ordinaria Crear frutos Porque Nosotros Hacemos oración ¿Verdad? Y esa oración Por ese hilo conductor Viene el Espíritu Santo Y nos recuerda Nos ayuda A rumear Nos ayuda A entender Una cosa Maravillosa Y extraordinaria Lo que nos Perdemos Cuando no Ojeamos La palabra De Dios Y cuando Esa palabra De Dios No la hacemos Oración Porque entonces Lo hacemos Solamente Intelectual O sea Está bien Sí Vamos a hacerlo Intelectual Pero Vamos a hacerlo Espiritual Vamos a bajarlo Vamos a rumiarlo Y a permitir Que la gracia Nos posibilite Dar frutos O sea Para liberarnos Nosotros Y para liberar A otros Ser Palabra De Dios Andante Sí Un elemento Importante Que tenemos Que tener En cuenta Con el Espíritu Santo Porque hay mucha gente Que dice Dios me reveló Dios me dijo Y yo siento Y mucho sentimiento Mucho sentimiento Sí Muchas emociones Y a veces Hay espíritus Que llegan a tu vida Pero no para Inspirarte Lo que es de Dios Y tenemos que tener cuidado A entretenernos Por eso el Santo Padre Dice Leer la palabra Y nosotros tenemos El catecismo De la iglesia Que también explica Los temas de oración Invitarnos A profundizar la fe A dar rodillas A vivir de los sacramentos Porque el Espíritu Santo Inspira lo que es bueno Exacto No lo que es malo Eso sí Que nos da la sabiduría Y el discernimiento Para que aprendamos A detectar Cuáles son aquellos Malos espíritus Que pueden confundirnos Y hay mucha gente Que en nombre de la fe Y en nombre De que están dentro De la iglesia Viven cometiendo Barrabasada Y viven diciendo Que Dios les dijo Y que tal cosa Al margen de la iglesia De lo que nos dice La iglesia Al margen de lo que nos dicen Los santos padres De la iglesia A los santos ¿Verdad? Exacto Que están ahí Para instruirnos El magisterio De la iglesia Que está ahí Para velar Que esa palabra No sea tergiversada Y que no se le ponga Ni siquiera una coma De más De más Sí es Entonces tenemos Que tener en cuenta Porque las cosas De Dios Son claras Y la sabiduría Que da Dios La que viene De lo alto Permanece Esa es una sabiduría Que permanece Es una sabiduría Que nos hace Cada día mejores Y no nos hace Tirar patada voladora Padre Y una vida Sin testimonio Es como una palabra De Dios Que todo el mundo Ve O sea Mirándonos Lo lee Y ve a Dios Distorsionado Diluido Ve a un Dios Tacaño Un Dios Violento Porque nosotros Somos la imagen Entonces Si yo que Proclamo la palabra Que predico Que estoy en la iglesia Doy un mensaje Diferente A la vida Que debe transmitir Un hijo de Dios Estoy distorsionando Totalmente Y degrado La imagen De la iglesia Por eso es importante Examinar Como La palabra Que viene a mi Vuelve A los demás Si Eso es una cosa Que hay que tomarle en cuenta Que hay un evangelio Hay un profeta Que dice Que es como la lluvia Que cae del cielo A la tierra Y no vuelve al cielo Hasta que no empapa la tierra Debe de empaparnos Debe de permearnos Debe de transformar Nuestra vida Pero es importante También Señores Porque La oración Pero también La formación La formación La formación El Espíritu Santo Tú lo tienes ahí Pero tienes que hacerlo crecer Tienes que ser eficaz En tu vida Claro que yo no lo puedo hacer eficaz Con mi propio esfuerzo Pero si tengo que ser dócil A ese Espíritu Que el Señor Me regala Que me inspira A evangelizar A dar a mi mano amiga Para que el reino de Dios Crezca Entonces estamos llamados A orar A recibir de Dios Ese Espíritu Que me inspira Lo que es bueno Pero también Yo me tengo que formar Yo me tengo que formar Porque el Señor No nos quiere A nosotros Burros Nos quiere A nosotros Inteligentes La inteligencia Sobre todo Que viene Por medio De los dones Del Espíritu Claro Padre Y Santa Teresa Hablaba mucho De que muchas veces Es importante Que el Digamos El religioso El que cree en Dios Este bien formado Este bien Con el cerebro Bien puesto Orientado Al fin Porque muchos Padre Son muchos los errores Que se cometen Con una mente Inubilada Con una mente Terca Dura La palabra No da fruto Es difícil Que dé fruto Por eso es importante Irse examinando Y esa Te hablaba De la formación Esa formación Incluye Lectura Y cuando vamos Leyendo Constantemente En los momentos De crisis Padre Son las resonancias Que salen Son las aculatorias Que el Espíritu Le hace recordar A uno En un momento De un estrés Terrible Y de un sinsentido De la vida Un abatimiento Como a veces Le llegan Padre a uno Como seres humanos Si no viene Esa palabra clave De la palabra Del evangelio Nos hundimos Así es Entonces bueno Que voy a agarrar La droga Voy a agarrar El alcohol Voy a agarrar La violencia Voy a agarrar El chisme Porque no tengo Sustancia No existe La palabra De Dios En mí Bueno Cuando llegó A mí Resbaló Y no se quedó Y esa oración Tenemos que hacerla Permanente Claro Porque cuando Que va a llegar La prueba En nosotros No tiene día Ni hora De una vez En cualquier momento Pero si yo estoy Fortalecido El que tiene A Jesucristo En su corazón Verá que lo tiene Dentro Cuando llegan Las pruebas Tiene la fuerza La resistencia Para arremedir Arremedir contra Contra el espíritu Del mal Y que hacía Daniel En medio Del horno encendido Cantaba ¿Verdad? Cantaba La oración De Azarilla ¿Verdad? Cantaba Porque el espíritu Y Dios Estaba con él Y que hizo Jesús Cuando fue tentado Le replicaba Debatía Al mismo demonio Con la palabra Con la palabra Es que Si vamos Con nuestra propia fuerza A combatir el mal Con nuestro propio pecho Y la potencia Llevamos la de perder Padre Oye Jesús Quiere que nosotros Resistamos Y él es el ejemplo El mayor ejemplo De resistencia Por eso Apelemos A esa palabra Apelemos Al Espíritu Santo Siempre que hagamos Una oración Y hagamos una obra Pongámoslo En manos de Dios Y el Espíritu Santo Que está en nosotros Nos inspira A caminar Por el camino Del bien Y esa palabra Leída Proclamada Y vivida Es un aval Para llevarnos Al reino de los cielos Con frutos abundantes Para gloria de Dios Padre Vamos a hacer una pausa Y regresen con nosotros En su programa Iglesia Actualidad Gracias por ver el video Padre, tenemos noticias, informaciones sobre todo de la vida eclesial, actualidad. ¿Qué tenemos? Ahí se está acojando una ordenación sacerdotal. Bien, nosotros siempre le estamos pidiendo a toda la comunidad que ore por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y en este mes, el 29 de este mes, el arzobispo tendrá la oportunidad de ordenar siete nuevos diáconos para la arquidiócesis de Santo Domingo. Y estamos, ¿verdad?, felices y contentos por estos muchachos que, muchos de ellos, Felo, los recibí yo en el seminario menor, en el seminario menor, sobre todo a Rona y a José Manuel, los recibí en el seminario menor. Y a Germán, a Mauriz, también está el diácono Jacobo Lama, también tenemos a Stormy, Reynoso, ¿verdad? Qué bien. Y tenemos a Daniel Martínez, o sea, Daniel Martínez. Pero un buen grupo, padre. A Germán y a Rona y José Manuel los recibí a los cuatro en el 2012 en el seminario menor. Y también los despedí del seminario mayor. Así es que el 29 de este mes, en el, ¿cómo se llama? En el pabellón. En el pabellón balombano del Mirador del Este, a las 9 y 30 de la mañana, se ordenarán presbíteros siete nuevos diáconos. Así es que gracias a ustedes, éxito, y le pedimos que sigan orando por este regocijo eclesial en esta iglesia arquidiocesana dominicana. Eso es importante que entren nuevos sacerdotes, jóvenes, vamos a orar por ellos. Y desde ahora les felicitamos éxito en ese ministerio. Padre, San Antonio de Padoa estuvo la parroquia mediática, celebrando ya estos días con diferentes actividades y concluyó. Para las personas que no conocen, saben que el párroco de la parroquia, esa iglesia mediática, es el padre Kennedy Rodríguez. Kennedy, en Gascuay. Sí, en Gascuay, que también el director, ¿verdad?, es responsable de esta televisora, Televida, Radio ABC y Radio y Vida FM, ¿verdad?, que es el representante, el director de estas emisoras y de estos medios. Así que le felicitamos a él y estuvo celebrando sus fiestas patronales en la parroquia mediática San Antonio de Padoa, ese gran santo. ¡Wow! ¿Doctor de la iglesia? Doctor presbítero y doctor de la iglesia. Y creo que fue un año después de morir que se declaró, o sea, que casi fue unánime. De inmediato. Fíjate que él, él nació en Lisboa, Portugal. Pero se le conoce como San Antonio de Padoa, porque en su vida, en su ministerio, lo ejerció en Padoa, en esa parte del norte de Italia. De Italia. Un gran santo. Un gran santo. Se le reconoce grandes milagros por su intercesión, dado a asistir a los pobres, a la lectura, como decíamos, padre, de esa palabra. Un gran teólogo dejó muy buena doctrina. Por eso se le reconoció como doctor de la iglesia. Doctor de la iglesia. Fue contemporáneo, aunque ya estaba chiquito, porque él nació primero que Santo Tomás de Aquino. Pero fue contemporáneo a San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, esos santos de la Edad Media, que eran grandes. Eran grandes. Y él comenzó su vida como canónico regular, agustino. De los agustinos. Y luego pasó a los frailes menores. Él quería, padre, irse a misión para morir mártir. Para el África, ¿verdad? No, pero la verdad es que los santos son una fuente inagotable de vida espiritual que nos cansamos. No nos cansamos de beber, ¿verdad? Bebemos y bebemos y no nos llenamos. Siempre nos invita a seguir. Y ellos son ejemplos de esta vida cristiana. Eso es así. Así que felicitamos a Antonio de Pado y a toda esa feligresía. Y a todos los santuarios, padre, iglesias que llevan como nombre a San Antonio de Pado, fuera del país también. Correcto. Se reconoce todo eso a nivel internacional. Felo, mi madre murió, nació el 13 de junio también, el día de San Antonio de Pado. Oh, mira qué bien. Así que en el cielo estará disfrutando también. Felo, y también en el seminario mayor, Santo Tomás de Aquino, han habido algunos cambios. Ok. Tenemos un nuevo rector, Eric Wilson, un sacerdote de aquí de la Arquidiocese de Santo Domingo, que se ha preparado muy bien. Entonces el arzobispo de Santo Domingo lo ha nombrado rector del seminario Santo Tomás de Aquino. Qué bien. También el padre Miguel Ángel, que está en Roma todavía, que se integrará a este nuevo equipo. Y el padre José Apolinar Polo y este servidor ya salimos. ¿A dónde va padre usted? De esta iglesia. Vamos a tener otro parroquio por ahí. Más adelante se lo avisan. Ah, ok, ok. No sé si el párroco donde yo voy no lo ha avisado y entonces yo meto la pata. Ah, no, no, no. Paciencia, paciencia. No sé si él lo ha avisado, pero déjame dejarlo ahí. En la próxima se lo digo. Qué bueno, qué bueno. Así es. Hay cambios y qué bueno. Eso renueva mucho la iglesia. Sí. Y la misión y la pastoral. Y tenemos aquí también algunas informaciones propias de nuestro pueblo, ¿verdad? Sí, padre. Que está pasando en este verano, casi en el verano ya. Bueno, padre. Miren estas noticias, señoras y señores. Aseguran que feminicidios en el país están asociados a problemas de salud mental tras el COVID. Dicen, ¿verdad? Versiones. Hay muchos elementos, muchas situaciones que obedecen, ¿verdad? Que dan al traste para que se genere violencia. Pero nosotros somos en este medio, en este canal Abanderados, que hablamos mucho de la importancia de trabajar la salud mental. Tan importante en la familia, tan importante en el ministerio, tan importante en la sociedad, que desde el gobierno se le dé apoyo. Porque una gente padre con problemas de salud mental es una grave situación, tanto en las familias, en lo laboral, en el mismo tránsito. O sea, que dice aquí también esta nota. La ministra de la Mujer dice, Mayra Jiménez, y la incumbente Janet Camilo, coinciden en que los recientes feminicidios se han registrado en el país, que ya han pasado muchos, muchos feminicidios. Está relacionado con problemas de salud mental como consecuencia también del COVID. Jiménez aseguró que el tema de la salud mental es importante y se debe abordar por las diferentes instituciones. Entonces, enfatizando que luego de la pandemia, es verdad, ha habido un incremento muy significativo de este mal y hay que meter mano. Por eso estamos trabajando con este problema, que Dios nos siga empujando. Nosotros, a pesar de ser un país muy alegre, uno de los más alegres del mundo, que ha sido reconocido también internacionalmente, tenemos muchos problemas mentales. Mucha gente que tiene sus situaciones, su problema cognitivo, problema de afecciones también, ese asunto de la intolerancia, de no respetar a los demás, esa velocidad con que manejamos, a veces muy violenta, un país violento también. Y tenemos que enfrentar esto, Felo, no solamente pedirle al gobierno, es un asunto también de toda la sociedad. Y, señores, hay un tema que siempre lo mencionamos, y no es por nada, pero familia, familia. Señores, usted es responsable de su familia. Claro. Cuando en mi familia uno quería sacar los pies por donde no iba, de una vez venía la mamá y dice, papá, venga para acá, ¿para dónde te vas? Con el barejón, padre. Venga acá. No, 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 aquí se hace lo que yo digo. Entonces, usted está en este caso, usted respeta. Hoy se ve eso como violencia y todo ese tipo de cosas y el país, el mundo, se nos está yendo de la mano y nos están educando a nuestros hijos por medio del internet y hay demasiadas cosas malas ahí en el internet. Entonces, queremos también llamar al Estado de que hay que prestarle atención a todo esto porque tantos feminicidios, tanta muerte, tanta violencia. Ahora mismo en la zona de Pedro Brán, por ahí apareció una muchacha ahí que tenía como tres días. Wow, increíble. Que la encontraron, que la habían acuchillado con más de mil gusanos. Lamentablemente, ¿verdad? No me gusta ni siquiera hablar de esa cosa. Sí, joven Ana Karina Ramos. Exacto. Fue agredida en Pedro Brán. En Pedro Brán, sí. Y entonces, está por ahí recibiendo atenciones en el, ¿cómo se llama? En Calventi, en ese hospital Calventi. Así que le auguramos éxito, salud para ella y a esa persona criminal que ojalá que sea apresada en las próximas horas. Así es. Y se da cuenta, queridos hermanos, ustedes saben que trascendió la semana pasada del asalto al Banco Popular y dicen, reenvían para el 18 de junio, ¿verdad? La medida de coerción contra estos imputados en ese asalto. La audiencia fue aplazada para el martes 18 de junio a solicitud del abogado de los imputados, Waldo Paulino, que pidió que se le diera tiempo para preparar su, la debida defensa. Bueno, yo a mí lo que más me gusta de todos estos temas es la respuesta contundente de las autoridades, diciéndoles a los delincuentes, por ahí no, por ahí no. Y a propósito, la Procuraduría General de la República se está haciendo asistir de organismos, ¿verdad? Para, internacional, para lanzar un proyecto, un programa de fortalecimiento de las capacidades de persecución de los principales hechos penales. Ok. Es importante que la Procuraduría, el Ministerio Público, que es un organismo que está haciendo su trabajo y que debemos de fortalecerlo. Y veo que el Presidente de la República quiere dejar un legado que sea para siempre y realmente de que sea independiente. Y a las personas que están ahí dentro, que realmente sean independientes en el juicio, en sus decisiones y en la persecución también contra la corrupción, contra los crímenes. Necesitamos, de verdad, una respuesta contundente, positiva, a favor de la sociedad. Para eso los hemos elegido y para eso ustedes están ahí. Así que queremos también motivarlos y que sigan indagando para que fortalezcan también a las autoridades y a todo el personal que labora allí. Padre, y dominicanos ocupan el sexto lugar entre los residentes en España que logran la nacionalidad. Y dice la que más tiene es Marruecos, después viene Venezuela y Colombia, seguida de Ecuador, Honduras y República Dominicana. Bueno, los dominicanos van en picada, o sea, van en aumento cualitativo en ese sentido de tener residencia. Él ocupa un lugar bien importante. Los dominicanos están en todas partes, ¿verdad? Como los chinos. Están en todas partes, eso está en todas partes también. Sí, en todas partes. Y, Felo, y con relación a las enfermedades, al virus, ¿tenemos alguna noticia importante? Sí, hay instituciones incluso que están tomando precauciones y están prácticamente motivando al uso de la mascarilla. Porque hay una liga de muchísimos virus. Sí. Está, pues, el COVID sigue circulando. Señor, el COVID no se ha ido de nuestro país. El flu, como dicen, la monga. Sí, la gripe. La gripe. Y este clima caliente le favorece, ¿verdad? Porque se propaga. Sí, así es. Veo a mucha gente con influencia, como se le llama, pero también uno no sabe qué es influenza y qué es el virus. Pero sí vemos a muchas personas con mascarillas. Si usted se siente afectado de una gripe, de otras cosas, señores, haga con su mascarilla para que no infete a los demás. Padre, y sobre todo que estamos en el ámbito de la fe, que somos católicos, a veces vamos llenos de esa gripe así y nos mezclamos entre los feligreses sin ninguna mascarilla. Porque yo tengo fe y no me va a pasar nada. Pero contamino al otro. Pero contamino al otro, no me va a pasar nada. Y eso, ¿sabe qué hace? Sí. Que inmediatamente una gente le da una gripe mala o le da con fiebre. Médico, análisis, dinero, preocupación. Entonces vamos a cuidarnos. Y eso es parte también de nuestra responsabilidad. Sí. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Porque hay personas que terminan en alguna situación de salud y yo le pego mi gripe y yo estoy bien, normal, pero el otro se afecta y le puede dar una neumonía. Sí, porque a mí me puede afectar levemente, pero a otro lo puede llevar a la clínica, al hospital. Entonces, atención, protección, tanto de uno como la del otro. Bueno, buena hidratación, padre. Sí. Una buena dieta en frutas, vegetales. Eso ayuda mucho a mantener vitaminas para mantener la defensa. Ejercicios, fielos. Ejercicios. Hay que hacer ejercicios por la mañana. Padre, pero hay gente que utiliza ascensores de un primer piso hasta un segundo en vez de ir caminando. Y para ir al supermercado en la equina, perdon el vehículo. Oh, Dios mío. Señoras y señores, ustedes saben que queremos seguir acá agradeciéndole a todos los que nos detienen por las calles, padre. En las iglesias que ven mucho este programa. Personas que andan en las calles y dicen, bueno, ustedes son del programa Iglesia Actualidad. Y ya me le saluda al padre Cecilio, a Lusitania y a todos. Gracias por su sintonía. Y le mandamos saludos a Lusitania porque no está con nosotros hoy. Exactamente. Un abrazo para ellas. Sí, sí. Gracias verdaderamente por su sintonía. Y padre, échale una buena bendición ahí. Bueno, gracias una vez más por esta oportunidad que nos dan de poder llegar a ustedes. Su fidelidad es importante. Cuenten con nuestra oración, ustedes también con nosotros. Y en el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Bye, bye. Bye, bendiciones.